Bienvenido Esteban y gracias por inaugurar la tercera ronda de la final de Maestros de Bilbao. Como futbolista profesional y ejercista amateur, ¿qué similitudes ves entre estos dos deportes? Bueno, muchas similitudes, ¿no? Batalla entre dos equipos y, bueno, intentar buscar tus fortalezas y las debilidades del contrario y el contrario haciendo lo mismo y al final es una batalla, igual que el fútbol, sí. ¿Hace cuánto que juegas y cómo empezaste? No juego hace mucho, hace algunos años y empecé de forma autodidacta porque siempre me había interesado el juego. No tenía la suerte de aprender desde pequeño, nunca me hubiera gustado, pero bueno, estoy aprendiendo ahora y estoy disfrutando mucho. ¿Y qué lecciones podrías extraer o qué similitudes, cómo el ajedrez se aplica en tu vida? Bueno, lo aplico en mi vida disfrutando del juego sobre todo. Luego es verdad que el ajedrez te da mucha tranquilidad, también la toma de decisiones creo que es importante en el ajedrez tanto como en mi trabajo. Y bueno, la verdad que también está bien desconectar del fútbol y hacer otras cosas y creo que es una actividad interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Vale.